Curso de soporte técnico para escuelas. Una forma de fortalecer la autonomía de las escuelas en la solución de problemas y el mantenimiento eficiente de sus PCs. Un programa que brinda herramientas concretas y proporciona mejores oportunidades a jóvenes y docentes. Bienvenidos al curso de soporte técnico para escuelas. Hoy les presentamos la unidad 8, Seguridad Informática. Algunos de los temas que veremos en este capítulo son cómo configurar y seleccionar las contraseñas de seguridad de Windows, medidas de seguridad a adoptar cuando se comparten recursos en una red, modos para proteger la seguridad física de los recursos y finalmente, cómo resguardar los datos y programas que tenemos almacenados en nuestra PC u otros dispositivos portátiles. En esta unidad trataremos un tema sumamente importante, la seguridad informática. Para aprovechar los beneficios de las herramientas de seguridad que proponen los sistemas operativos actuales, conoceremos los aspectos necesarios para una adecuada implementación. Al finalizar esta unidad podrán Reconocer los aspectos que hacen a la seguridad informática y las redes de uso hogareño, configurar niveles de usuario, contraseñas y modos de protección de datos y programas existentes en la PC o en dispositivos portátiles.